Muy bien, y esta es muy especial porque es Irma, es bisabuela Bisabuela ya, bisabuela de Luciana, nuestra productora, compañera de trabajo Que acaba de cumplir nada más y nada menos que 100 años Así que mirá si tendrá vida, si tendrá recetario Irma que nació en Salta Bueno, ¿Saltas a dónde? Se fue a vivir a San Pedro nació en Salta, se fue a vivir a San Pedro en la Yunga, ¿no? Después vamos a ver imágenes de donde está Irma, que es bisabuela obviamente Y que hace poquito cumplió 100 años, 100 añitos, así que le mandamos ¿Nos está viendo? Sí, claro, le mandamos un beso enorme, gigantesco Y hemos visto algunas imágenes en las redes sociales de la bisnieta La bisnieta tiene 20 y tantos, es impresionante Hemos visto imágenes y se la ve, estás de maravillas, te quiero decir Sí, ahora vamos a ver imágenes Te pusiste todo y te fuiste a festejar tu 100, cosa que corresponde Ahora, mientras vamos a ir cocinando, vamos a ir viendo fotitos Ahí estamos viendo justamente fotitos Que está con tu abuela ahí, ¿cómo se llama la abuela? Mi abuela es Lucía Lucía Bueno, esa foto es cuando cumplió 100 años, el día del festejo Y ahí está la bisabuela que nos está mirando ahora Y familia de maestros también, ¿no, Luciana? ¿Todos maestros de grado, de secundaria? Mis tías y mi mamá son profesoras Ahí está Y mi abuela es maestra y mi bisabuela también, maestra, una genia Un beso, las extraño mucho, les mando muchos besos Acá estamos todos juntos Se los ve muy unidos Todos mujeres aparte Y buenos para los festejos, me dijiste Oh, somos jugeños Muy buenos para los festejos Somos de Cujuy, del norte, de Navales Mirá esa foto Tremenda foto esa, ¿eh? Este es mi bisabuelo, Roberto Roberto Un genio también No lo conocí, pero lo conocí un poquito Sí, mandamos un beso a toda la familia que está en Cujuy Docentes ellos, ahí está viendo imágenes de Luciana que está re emocionada Que se incorporó este año a Cocineros y la verdad que es una divina total Y bueno, está dedicada a toda la familia Y a todas las abuelas y abuelos, como siempre decimos Exactamente Vamos a hacer que es característico de Irma Que pasó de generación en generación, me decía Luciana Que es este, son dos budines En realidad no son técnicamente budines El primero es un pan de banana, que es el primero que vamos a hacer ahora Y el otro es un pan de coco que está espectacular porque es muy húmedo Va con pasas de uva Pero vamos a arrancar primero con el pan de banana, ¿les parece bien? Vamos con pan de banana Pan de banana, pero aparte siempre que tenés las bananas, viste No, 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 exactamente Exactamente, es ideal para usar esa banana que se está yendo de viaje Agustín, probate que está espectacular Empezamos con el pan de banana, vamos Dos huevos y le vamos a colocar Empezamos con dos huevitos que los vamos a empezar a batir Venga por acá, los bate un poquitito No va a llevar manteca, va a llevar aceite, está buenísimo Va a llevar 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol o de maíz Un aceite neutro Batimos un poquito los huevos Rompemos ahí un poquito de ligue Y acá mismo paro la batidora Y le vamos a colocar, que tengo por acá Este azúcar rubia mascabo Y hoy estoy cocinando con la nueva Ledesma rubia mascabo Que tiene una textura y un sabor increíble Es ideal para darles una vuelta a todas tus recetas Y ni se imaginan el aroma que tiene Probá nuestro azúcar rubia mascabo Una textura y sabor únicos Probá nuestro azúcar rubio mascabo Una textura y sabor únicos Perfecto, estamos usando azúcar rubia Pero tranquilamente, obviamente la abuela la hacía con azúcar común La azúcar que vos encuentres en tu casa La azúcar rubia mascabo es rica Lo estamos usando cada vez más y está buenísima Y va muy bien con la conversación con la banana Y por eso el color también, ¿no? Y aparte la coloración que le da, totalmente Pero nada, si tenés azúcar común Utilizás azúcar común Estamos haciendo este pan de banana De la abuela Irma Es re fácil, está buenísimo No lleva manteca Recordá que arrancamos con dos huevos, Juan 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol o de maíz Estamos poniendo azúcar En este caso una azúcar rubia Que son 300 gramos Mezclo bien por acá Tampoco tiene que tener un batido súper, súper, súper batido Le vamos a incorporar el aceite Que tengo por acá Le vamos a poner una pizquita de sal Que tiene acá también Siempre en lo dulce viene bien No sé si la bisabuela Irma le ponía sal Pero nosotros siempre a lo dulce le poníamos un toquecito de sal Ahí está, un toquecito de sal Incorporamos el aceite Y después, chicos, tengo cuatro bananas Pisaditas, papilla de banana Puré Exactamente Como dijo Agus Esas bananas que se están yendo de viaje Están un poquito chamuscaditas Que los chicos no las quieren Están más dulces de todas Que son más dulces Mi enano me hace sacarle la parte negra Que es la parte más rica Bueno, no le sacás la partecita negra Pero esas bananas para hacer esto Son las ideales Son ideales, exactamente Porque son muchos aún más dulces todavía Sí, y le vamos a incorporar entonces Cuatro bananas Pisadas acá adentro Mientras está sonando el disco Que creo que coincidimos todos, ¿no? Grande Como la bisabuela Irma cumplió 100 años Te está cumpliendo 50 años hoy La grabación de un disco Porque para mí está entre los Discos fundamentales Mejores fundamentales de la música Ave Roll Espectacular Un discazo De los muchachos de los genios de Liverpool De los maravillosos discos de los Beatles De los Beatles Así que estamos cocinando Cocina de la abuela De la bisabuela en este caso Por nuestros abuelos musicales Exactamente Linda receta Para compartir con toda Con toda la Argentina que nos está viendo Y es una receta también Para compartir con mates Y aprovecho también Para agradecer a los amigos de todo mate Por los preciosos equipos de mate Que nos brindan Seguidos en sus redes, ¿eh? Y ya que estamos también Agradezcamos a los amigos de Sweet Home Por sus repasadores y manteles Que son muy, muy, muy lindos Gracias Chicos, tiene Una pizca de bicarbonato de sodio Y una cucharadita de polvo de doñar Harina que tengo Harina común En este caso cuatro ceros La hemos tamizado Mezclamos un poquitito Sí, yo se lo pedí al musicalizador Este disco Que yo le pedí este disco Porque hoy está cumpliendo 50 años Repito otra vez Está cumpliendo 50 años Este disco A.B. Row A.B. Row Exactamente Che, adentro de la harina No sé Le ponía La bisabuela Irma Nueces ¿Le ponemos? Le ponemos No queremos trasheredir la receta La bisabuela Irma Pero le ponemos unas nueces picadas Así que Pananas y nueces La panana y nueces Espectacular Obviamente Las metemos ahí Como están Las rompemos un poquitito ¿Y cuánto era de harina? De los secos en este caso 300 gramos De harina 4 ceros Pizquita de bicarbonato Y la receta inicial Habíamos arrancado Con dos huevos 300 gramos de azúcar Dos huevos 300 gramos de azúcar 100 centímetros cúbicos De aceite de girasol O aceite de maíz El que tengas en tu casa Una pizca de sal Le pusimos Y los secos Son 300 gramos de harina 4 ceros Pizca de bicarbonato de sodio Una cucharadita copituda De polvo de hornear Y puñadito de nueces No sé 50 gramos de nueces Las que vos tengas en tu casa Y lo que hacemos chicos Es mezclar Junto por acá Horno precalentado Obviamente Bien Y te digo que te va a llevar Lleva un tiempito esto Acá Inés Inés está buenísimo Porque lo ha cocinado Hola Inés ¿Cómo estás? Decilo ¿Cómo lo cocinaste? Que está bueno El dato del horno A 160 Una hora Hora y cuarto Bien Bien Y palito Sale seco Sale seco y listo Y se Pero te llevó más de una horita Sí Perfecto Y lo cocinaste en un horno Que está bueno Un horno medio bajo Medio bajo Perfecto Perfecto Y ahora después del pan De este pan de banana Vamos a hacer Uno que para mí Es un hallazgo Está buenísimo Ese También le podríamos decir Pan de coco Que es recontra húmedo Está espectacular Ese lo probaron Ahora lo vamos a probar Vamos de a poco Vamos por parte Sí Mezclamos esto por acá Y entonces nos vamos Como dijo Inés Horno 160 grados Hora y cuarto Hora y 20 Te va a llevar un tiempitito Obviamente Sumergirle Un palito de brochet O cuchillo Para ver si está cocido Y ese pan de banana Es un golazo Irma Me encantó Es una cosa de loco Es como un coquito Pero hecho No, no, no Pero esto Y la dieta La escuela Irma ¿Qué es dieta? No, hoy no Por Irma Hoy no Por Irma No todos los días Se cumplen 100 años La dieta La dieta La abandonó No, no, no Dejé un poquito por acá Esto lo puede hacer En mafinera Lo que me sobró Porque esto Obviamente Va a crecer Lo tenía Aceitado Y enharinado El molde O enmantecado Pero como usamos aceite Le damos Una breve capa De aceite Y harina Me guardé un poquito Porque esto Va a crecer Obviamente Y lo vamos a llevar Un ahoricuarto Aproximadamente Horno 160 Y los tres listos Chicos El primero El clásico Pan de banana Y la bisabuela Hacía otro Que está espectacular Que es este pan de coco Uno no toma tanta conciencia Pero nació en 1919 No, no Es una cosa de loco 1919 No, no, no ¿Qué hacía con eso? 100 años ¿Eh? No, no Tremendo Lo que dio Mamá Era En este país Que no pasa nada ¿No? No lo puedo creer ¿Eran muchos de familia? ¿Cuánto? ¿Eran muchos de familia? Por ejemplo Porque yo te estoy diciendo Este budín en el freezer Este budín si son muchos Ah, duraba 18 bisnietos tiene 10 minutos 18 bisnietos 18 bisnietos Somos Mis nietos Yo soy la más grande ¿Esta está la abuela también O todavía no? No, todavía no Porque soy la más grande Ah, soy la más grande Bueno No, sin nada No, y se veía Se veía en la fiesta Que fue el cumpleaños hace poquito Tremendo fiestón Gran fiesta ¿Eh? De tu padre Gran fiesta ¿Sabes que tenemos un saludito Para mostrarles? A ver, a ver A ver, a ver Saludos a los cocineros argentinos Y muchos cariños A mi bisnieta Luciana Chao Chao Saludos No Está emocionada Hermosa Hermosa Yo creo que la emoción Está bárbara Está más Increíble 100 pirulos Está mejor que nosotros Y yo creo que la emoción De Luciana Tiene que ver Tiene que ver Con toda la identificación Que hay con la sección Esta de mucha gente De esos legados Que dejan los abuelos Abuelo, abuela A las A la familia De recetas Y es un poco De una manera también De a través de las recetas De evocarlas Y de recordarlas ¿No? Y creo que a través De la emoción de Luciana Está Está ¿Y con quién vive? Sola Vive sola Vive sola Valdé el piso Cocina No, eso es una locura Hace todo Hace todo Hace todo Hermosa Hermosa Bueno, le dedicamos Esta receta Obviamente a ella Un beso gigante Irma Beso grande Irma Esperemos que no Está siendo macana Que estamos cumpliendo Arrajatabla la receta Aflojá con baldear el patio Irma Vamos Irma, por favor Arrancamos nosotros No es necesario Si Arrancamos con este Con el pan de coco Habíamos arrancado con Para esto Si se escucha bien 70 gramos de Manteca pomada Le incorporamos 150 gramos de azúcar Y le pusimos Dos huevos Nada más que dos huevos Es súper húmedo esto Súper húmedo Le incorporé un huevo Vamos con el otro Esto es para un solo pan Un solo budín Para uno solo Exactamente El otro me sobró Las cantidades Lo hice obviamente En un molde de budín inglés Característico Y me sobró un poquitito Y nada Lo hacemos a finera En otro recipiente Obviamente Le mezclamos los dos huevos Bien Y esto es recontra simple Le vamos a mezclar Ahora paro con el batidor Paro de hacer un poquito De ruido Le vamos a mezclar 250 centímetros cúbicos De leche Y acá tengo chicos 140 gramos De Coco rallado Y unos 50 gramos De Pasa de uva En el que vamos Vamos a mezclar La harina Y harina también Tiene poquito Y harina tiene 30 gramos De harina Por eso Es muy húmedo 140 gramos De coco rallado 40 gramos De harina Y a la harina Le voy a mezclar Un buen puñadito De pasas de uva Y esto obviamente Todo esto va a incorporarse Y le va muy bien Mezclamos hoy con las manitos La pasa de uva Mezclamos el coco Vamos a mezclar Un poquitito La leche Que le habíamos puesto Lo vas a notar Súper líquido Y al final El resultado Es un pan Súper Súper húmedo ¿Quién le habrá enseñado Esta receta Doña Irma? ¿Eh? Digo no lo so ¿Quién habrá sido? No sé cómo Te preguntarías Tenemos que hacer Un ¿Cómo es? Un Skype Ah un Skype Exactamente Maneja Maneja El Maneja Cero 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 Bueno Enseñenle Che Les mandamos Un beso Muy Muy grande Mezclamos acá Si Y si Che Esto va a salir Si sale Y como Y como Está buenísimo Y el resultado Es espectacular Es más Te diría que Lo vas a tener En menos tiempo Va a tener una cocción En horno 160 grados Lo cocinó En un horno Medio bajo Porque si no También está bueno Eso Porque si no Se tiende a dorar Demasiado El coco Y por eso Lo cocinó en un horno Medio bajo Y está bueno Lo que hizo Ine Le puso Manteca Al molde de budín Y lo Encocó Encocó Exactamente Lo encocó En vez de poner harina Lo encocó Y obviamente te va a quedar Todo ese coco Todo ese coco Por fuera De este pan De coco Espectacular Y lo que hacemos ahora Es volcar La preparación Obviamente Horno precalentado Y lo que hacemos es Volcar todo Venga por acá Adentro 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 Y lo que yo me estoy imaginando Que no sé si lo debe haber pensado Irma o no Pero como que el coco De alguna manera Absorbe también un poco ¿No? De los líquidos No te digo que haga Como si fuera harina Pero capaz que por eso Tiene tan poquita harina Por tener coco Tiene estructura Y humedad al mismo tiempo Exactamente Ahora lo vamos a emparejar Venga por acá Ahí estamos No tiene Lo que estoy viendo Es que no tiene ¿Qué no tiene Juan? Polvo de hornear Este Este Viste sale chatito ahí No crece No crece No tiene polvo No tiene leudante Nada Lo hace con harina común Sale espectacular Igual Si vos querés hacerlo En tu casa Con un poquito de leudante O polvo de hornear Obviamente va a tender A crecer un poco más Pero con los huevos No Le respetamos la receta No se la vamos a cambiar De ninguna manera ¿Alguna vez le hizo cobertura A estos? Irma no Es que ¿sabés qué pasa? No cobertura no Yo le pregunté Azúcar impalpable nomás Azúcar impalpable Al de banana Al de banana Le pusimos azúcar impalpable Porque la verdad Que ponerle la sella Es darle más dulce Y el de pate de coco Es tan lindo Que la verdad Que el coco se luce Así tostadito Queda espectacular Y no hace falta ponerle nada Me parece que está bien así Está buenísimo Lo mandamos el horno Este como te dije al principio ¿Qué tiempo? Vamos a Bajamos el tiempo Lo vamos a considerar A unos 160 grados Medio bajo Por espacios de 40 45 minutos Y tenés un pan de coco Obviamente va a crecer Un toquecito Por los huevos Pero no te va a elevar mucho Tenemos que guardar uno ¿Saben para quién? Para Claudio Nuestro compañero de laburo Que fue papá Hoy nació ¡Claudito! Te mando un beso aquí Ahí estamos Ahí estamos Con alma Uno siempre dice Pesó ¿Pesó? 575 Para estos tiempos Bastante Este Te mandamos un gran cariño Lo queremos mucho Porque es un laburante Laburante Todo terreno Es un tipo Súper solidario Está en todos los detalles Siempre está ahí Vos te estás tropezando Y el tipo ya te atacó Este Creo que es la mejor manera De describirlo Y siempre te pregunto Siempre está Cuando llegas una sonrisa ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? La verdad que es muy lindo Laburar con él Te mandamos un beso grande A todas tus familias A todas tus familias Y bueno A disfrutar Te voy a preguntar Una última duda ¿Vos esto lo diste de vuelta Caliente o frío? Porque yo siempre tengo esa duda ¿Lo doy vuelta? ¿No lo doy vuelta? Espero que se enfríe Me gusta calentito Frío 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 Faltaba ese detalle No se rompa ¿Matecito? Che Entonces pan de coco Pan de banana En homenaje A esta hermosa mujer Esta bisabuela Irma Y le mandamos un beso A todos ¿De Perico? ¿Están ahora? O sea, Salvador Viven en San Salvador ahora Toda mi familia Viven en San Salvador Toda tu familia de San Salvador Así que le mandamos Un beso grande A toda esa hermosa provincia De Jujuy A través de La receta de la abuela Muy bien Nos encanta esta sección Gente querida Nos vemos mañana Dos de la tarde Adiós